Y estimamos un rendimiento que va a estar ubicado entre 21,9 quintales por hectárea. Este rinde nosotros lo calculamos a partir de una proyección que tenemos, considerando que va a ser un año completamente niña. En cuanto a la producción, vamos a estimar que está en 9,4 millones de toneladas. Si lo comparamos con el año pasado, esto va a ser un 32% menor a la campaña de 19-20. Yo quería aclarar que estas son estimaciones a partir de este modelo que te comento de pronosticar un año niña. Particularmente en Córdoba se dio en enero que las condiciones no cumplieron con un año niña. Digamos, llovió más que el promedio histórico, entonces esto permitió que acumule agua en el perfil y en general todos los cultivos se mantengan con buenos estados generales en enero y parte de febrero. No así en febrero, llovió un 48% menor al promedio histórico. Entonces, bueno, estas estimaciones vendrían a ser un piso. Puede pasar que se ubiquen cerca de un promedio histórico para la provincia de Córdoba. Estamos hablando de más de 9 millones de toneladas de cosecha de soja. ¿Ese número se puede modificar todavía dependiendo del clima? Se puede modificar. Como bien te decía, esto es un piso. Esto es el peor panorama posible para un año que es considerado niña. Pero si se dan las condiciones de marzo, que si bien se espera que sean precipitaciones menores al promedio histórico, pero si estas precipitaciones caen en los momentos justos del cultivo, que es cuando está definiendo el rendimiento, puede pasar que se ubique en valores similares al promedio histórico. Puede estar en menor, pero digamos más cerca del histórico. ¿Con el caso del maíz pasa exactamente lo mismo? ¿El impacto que ha tenido la sequía va a condicionar el volumen final de cosecha en la provincia? Va a condicionar. Nosotros actualmente estimamos para maíz 14 millones de toneladas. Esto corresponde a un 26% menos que la campaña de 19-20. Y está, digamos, en las mismas situaciones que en soja. Está definiendo los rendimientos. Está en su periodo crítico y estamos esperando las nuevas lluvias a ver qué ocurre y cómo se termina definiendo.